Un irresponsable e imprudente motociclista se desplazaba a exceso de velocidad de sur a norte por el periférico Luis Echeverría Álvarez. Irresponsable e imprudente porque además de exceder el límite de velocidad permitida, llevaba como acompañante a un menor de aproximadamente 12 años de edad y que al parecer era su hijo. Este motociclista iba a una velocidad de 100 kilómetros por hora y su vehículo de transporte por sus características no es para correr a esa velocidad como tampoco lo es el periférico. Luego de seguirlo un buen tramo, violando el reglamento de tránsito, dio vuelta en U en un lugar no permitido del megadistribuidor vial. Aunque viajaba con casco, se pudo ocasionar una tragedia por la imprudencia con que el motociclista corría acompañado del menor. Con imágenes de Carlos Hernández, para RTG informó Eduardo Hernández.